Santa Sede, Papa Francisco habla del perdón y del amor de Dios. A pocos días del inicio de la cuaresma, el Papa Francisco habló en la audiencia general de este miércoles de la misericordia infinita de Dios y de la justicia perfecta que se deriva de ella. Francisco aseguró que quien ha sufrido el mal debe estar preparado para perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido. Además manifestó que Dios no quiere la condena de nadie sino su salvación y explicó cómo el mal únicamente puede ser vencido con el bien a través del perdón. Sobre la misericordia y la justicia indicó que podría parecer que sean dos realidades que se contradigan, pero en realidad no es así porque es realmente la misericordia de Dios la que lleva a cumplimiento la verdadera justicia. Solamente respondiendo a ello con el bien, el mal puede ser realmente vencido, aseguró en la plaza de San Pedro. Sobre la confesión, el Papa afirmó que en los confesionarios todos vamos a encontrar al Padre y lo buscamos para que nos ayude a cambiar de vida, que nos dé la fuerza de ir hacia adelante. Francisco concluyó asegurando que Dios quiere que el hombre sea pleno y feliz y el corazón del Padre va más allá de nuestro pequeño concepto de justicia para abrirnos a los horizontes ilimitados de su misericordia.